Eumir Cázares nos habla a continuación de los llamados retos virtuales que constantemente surgen en internet. En diferentes medios de comunicación se han visto en la actualidad diferentes noticias que tienden justo a señalar diferentes retos que se han generado pues por diferentes edades pero específicamente con los jóvenes. TikTok, Facebook, YouTube, específicamente YouTube y TikTok han mostrado justamente retos que tienen que ver con destrezas, algunas bastante habilidosas pero algunas otras que tienen que ver con precisamente estar atentando contra su propia salud. Uno de los más afamados en la actualidad ha sido justamente el de que no nos quedemos dormidos precisamente realizado por diversos jóvenes que desafortunadamente algunos de ellos han llevado al consumo de precisamente algunos espacios depresivos, antidepresivos mejor dicho, para que precisamente no puedan dormir. Esto precisamente ejemplificaría que estamos en la actualidad ante una dinámica que está prevaleciendo justamente en la formación de nuestra personalidad y sobre todo la de nuestros jóvenes que tiene que ver justamente con que lo virtual o los espacios de redes sociales pues capitalizan mucho esta parte de la observación y sobre todo de estarnos haciendo de diferentes followers, de diferentes me gusta al respecto de aquellas proezas entre comillas que se pueden realizar en este sentido. Es por eso precisamente que entender justo como nosotros a partir de realizar estos retos de alguna manera, sobre todo en la juventud, entendamos que en estos espacios, en estas edades no se tiene una noción del peligro y no se tiene una noción de medir justamente lo que puede acarrear el que haga o deje de hacer ciertas cuestiones. Sin embargo, es aquí en donde nosotros como padres de familia fuera de llegar exclusivamente a satanizar, a señalar y sobre todo a criticar a nuestros hijos de una manera bastante severa, es importante hacernos la pregunta ¿estoy de alguna forma acercándome, familiarizándome con los contenidos que mi hijo, mi hija tienen y no solamente cuando ya es una situación de alarma? Porque seamos bastante honestos, como padres muchas de las veces la postura que nosotros llegamos a tener es de desinterés al respecto de lo que nuestros hijos están consumiendo. Y es en este sentido que al final de cuentas llegamos a tener frases como, ¡ay! ¿eso qué? Eso es niñadas, eso son tonterías y que de alguna manera pues esto genera un alejamiento hacia con nuestros hijos. Es por eso que posteriormente después yo me vengo enterando que está realizando un reto, una dinámica que lo puede estar poniendo en riesgo. Por lo que en este sentido, qué tanto yo me estoy acercando a mi hijo, a mi hija, para yo poder precisamente darme cuenta de esto y sobre todo no en el cómo, no solamente en el qué, sino en el cómo yo lo estoy haciendo. Lo hago de manera asertiva, lo hago a través de la empatía, quito de lado precisamente esa adultocracia de que por solo ser adulto yo tengo la razón. Son preguntas que serían importantes contestar para que precisamente yo conozca a la persona, a mi hijo o a mi hija que está en la actualidad desenvolviéndose y que precisamente yo no me quede con nociones solamente de que estas son trivialidades, sino que también yo esté familiarizado con lo que puede estar sucediendo en la vida de mi hijo. Así es que la recomendación sería introduzcámonos en el ámbito de la comunicación con nuestros hijos y que de alguna manera no nos perdamos solamente en la adultocracia. ¡Gracias! ¡Gracias!